Derivado de una preocupación generalizada por la situación que impera en Aguacatlán, que tiende a convertirse en un municipio fantasma, ante la falta de oportunidades y desarrollo local, sociedad, políticos, partidos y autoridades han acordado unificar acciones tendientes a su rescate, explicó Luis Emilio González Macías, diputado local por aquella municipalidad, quien amplía al respecto. Por primera vez en Aguacatlán nos vamos a dejar de pleitos partidistas, se va a hacer un proyecto en donde vamos a caber todos, del color que sea, de la religión que sea, para tratar de apoyar a Aguacatlán, porque estamos muy tristes de que todo en Aguacatlán se nos está yendo, se nos acaba de ir el banco, el hospital regional iba para Aguacatlán y se nos fue, entonces preocupados por la situación que está viviendo actualmente Aguacatlán, nos pusimos a trabajar, el día de ayer tuvimos una reunión impresionante donde expresidentes municipales, los expresidentes de distintos partidos estuvieron reunidos con este proyecto que le denominamos Aquí cabemos todos y rescataremos a Aguacatlán. Vamos muy bien, contentos porque no se está diciendo a la ciudadanía este sí, este no, sino que todos juntos vamos a ver por el bienestar verdadero de Aguacatlán, porque cuando andan las campañas todo el mundo dice que quiere rescatar a Aguacatlán y cuando llegan, pues no es verdad. Ante la crítica situación por la que transita Aguacatlán, consideró el legislador priista, vale la pena no desaprovechar las circunstancias y la voluntad generalizada para sacar adelante aquella municipalidad. Este, ahora va a llegar el pueblo, el gobernador nos está dando la oportunidad por primera vez que el gobierno sea de la gente, pero que sea realidad, que el gobierno sea de la gente y este, nos lo está demostrando con hechos, hoy es un gobierno de la gente, pues entonces el próximo trienio va a gobernar la gente en Aguacatlán. ¡Gracias!